Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les presento un modelo de casa de 5 x 7 metros, una construcción de dos pisos con los dormitorios en planta alta. Esta es una vivienda para terrenos urbanos, angostos y alargados, de allí la propuesta en dos niveles. Ahora los invito a conocer los planos de ambas plantas, en donde les presento la ubicación de los ambientes y algunas de las medidas principales de la construcción. En el interior de esta vivienda predomina el concepto abierto sobre todo en planta baja. De este modo, cada sector ocupará un lugar específico, pero sin estar divididos por muros, lo que resta espacio valioso en construcciones tan pequeñas como ésta. Tras la entrada principal se observa el recibidor, a continuación la sala de estar con vistas al jardín trasero y sobre el costado izquierdo se encuentra la cocina, con el comedor de cara a la fachada. En tanto que en la parte posterior se ubica la escalera y el medio cuarto de baño bajo la misma. Ambientes luminosos y con excelente ventilación cruzada, lo que mantendrá fresca la planta inferior. Como les mencionaba al comienzo, esta vivienda está pensada para lotes estrechos y pequeños, por ello también el jardín es reducido aquí. Pero ello no le quita encanto ni funcionalidad. Un pequeño estanque, detalles en piedra y plantas a elección personal se conjugan para otorgar frescura y tranquilidad a este jardín. En la planta alta se ubican los dos dormitorios, siendo el principal dotado con balcón frontal. En tanto que el secundario también tendrá una ubicación hacia la fachada de la construcción, por lo que el cuarto de baño se emplazará en la parte posterior con ventilación hacia el jardín privado. Esta es una casa de 70 metros cuadrados, contando por supuesto ambas plantas. El costo estimado de construcción de esta vivienda ronda los 35 mil dólares, tomando en cuenta mano de obra, materiales de obra gruesa y aberturas. No se contempla en dicho valor el precio del lote ni las terminaciones finas. De todos modos, les recuerdo que este es solo un valor estimativo. Son muchos los factores que influyen en el costo de construcción de una vivienda y varían de un lugar a otro. ¿Qué les ha parecido esta propuesta? Espero sus opiniones en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto en el vídeo. Los invito a disfrutar de alguna de estas otras dos propuestas y los espero muy pronto con nuevo contenido en el canal. ¡Adiós! ¡Gracias!